Queridos amigos, al iniciar nuestro programa de Yarañe, como siempre elevamos nuestras oraciones al Señor. En primer lugar, que nos ilumine, que podamos entender su palabra, que podamos dejarnos guiar principalmente por todo lo que Él nos propone en la Biblia. Es la palabra viva, es la que ilumina nuestros senderos, en primer lugar. Y luego también, queridos hermanos, hagamos una oración por todas las personas que están enfermas a causa del coronavirus, a causa de la pandemia. Recemos por tantas familias que han perdido a sus seres queridos. Es el momento en que tenemos que unirnos como comunidad. Es el momento en que tenemos que rezar unos por los otros y acompañarnos en este camino de dolor. Y al mismo tiempo, pidamos que el Señor hoy nos bendiga, bendiga a nuestra familia, bendiga a nuestro país, bendiga sobre todo también a nuestros gobernantes, a las personas que están al frente de nuestras comunidades, de todos los estamentos. Un estamento religioso, estamento político, el estamento educacional, el estamento de la justicia, el estamento del trabajo. Hay tantas necesidades, queridos hermanos, de nuestro pueblo, mucha gente que sufre y por lo tanto tenemos que unirnos, abrir los ojos. Y solamente la palabra de Dios es la que puede abrir los ojos, iluminar nuestra mente y sobre todo cambiarnos, convertirnos. Vamos a decir juntos la oración de la justicia, del amor, del perdón, del trabajo y sobre todo de la fuerza para poder liberarnos de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Iniciamos así, queridos amigos, nuestro programa Ñandellara Ñe de todos los días. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñandellara Ñe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial Zacayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandellara Ñe de Nuevo Testamento y nosotros estamos aquí tratando en estos días de concluir, de cerrar todo lo que significa el Evangelio de San Mateo, por lo menos en una reflexión amena, en una reflexión un poco más sencilla, pero que nos ayuda verdaderamente a conocer cuál es la teología, hacia dónde está apuntando San Mateo y qué es lo que San Mateo nos está queriendo enseñar. En este curso bíblico tenemos que procurar entonces adentrarnos y entender todo lo que él nos va proponiendo. Estábamos viendo que el segundo elemento, la segunda columna vertebral de la teología de San Mateo es la ley. Y entonces nosotros entendemos como la ley de Cristo, porque la ley que trae Cristo no es una ley fuera de la realidad de lo que estaban viviendo en ese momento los judíos, ciertamente. ¿Verdad? El judaísmo estaba viviendo la ley y esa ley que proviene directamente de dónde? Y que proviene de la realidad del judaísmo. Estos que son judíos, es decir, los cristianos provienen del judaísmo, por eso es judeocristianismo. Entonces, cuando entienden la ley, ciertamente que asumen toda la Torah. Pero ahora, ¿dónde está la novedad? Y la novedad, decíamos nosotros, que esta ley cristiana es un poquitito más, porque exige una interiorización total. Interiorización total. Esta sería un poco la diferencia o esta sería el plus que está trayendo. No quedarse simplemente en las simples normas, no quedarse simplemente en todas las cuestiones que se nos quedan como ritualización por cosas externas, cosas a repetir, cosas a hacer simplemente externamente, sino que aquí llama a una interiorización y llega a formar parte de la misma actitud del hombre. Entonces, nosotros hablábamos en el curso anterior, que les invito también, si ustedes quieren pueden ir allí a YouTube, siempre van a encontrar en nuestra biblioteca, en esta parte sería el Nuevo Testamento, para ver un poco los cursos anteriores, que nos tienen que ayudar también a interpretar lo que nosotros ahora queremos continuar explicando y agregando. Entonces, hablábamos de la ley cristiana que pide una disponibilidad absoluta, disponibilidad absoluta, es la persona entera la que debe ponerse al servicio de la verdad, ha de perder la vida por ganar el reino, que es amor, perdón y ayuda. Ahora, esta ley se centra en el amor, aquí está entonces lo esencial y fundamental. Es decir, la ley no se centra simplemente en el sentido que yo lo cumplo, pero lo estoy haciendo sin amor, lo estoy haciendo sin darle el sentido verdadero. No, sino que aquí la ley, cualquiera de las leyes, tiene que llevarme a mí personalmente a realizar algo con amor. Es decir, lo estoy haciendo porque yo sé que eso hace bien a la comunidad, eso nos hace bien a nosotros vivir dentro de ese orden, decíamos hace rato también, ¿verdad? Entonces, esta ley que se centra en el amor, amor al enemigo, amor siempre de nuevo, victoria sobre el odio y la mentira, el miedo y la opresión injusta. Entonces, ya no queda más que el hombre al que debemos siempre nuestra ayuda. Y aquí entonces es donde nosotros tenemos que apuntar y tenemos que ver todos estos elementos que nos tienen que fortalecer el hombre como tal, el hombre al que debemos nuestra ayuda. Entonces, todas las normas, todas las leyes, todos los mandamientos, por eso decíamos que nos llevan hacia la comunidad, porque nos estamos abriendo al hombre. En el fondo, se pudiera afirmar, ¿verdad? Que la ley de Jesucristo es autolei. Qué linda esta frase. La ley de Jesucristo es una autolei. Auto significa solo, que camina solo, lleva. Opeán con la automóvil. Opeán con la automóvil. Entonces, autónomos, autónomos. Tiene una ley de por sí. Se hagan con la ley. A veces entonces, la ley de Jesucristo es autolei. Ley. Sería entonces autónomo. O sea, yo soy capaz de moverme, ¿verdad? Pero porque ya estoy convencido. Entonces, yo como papá, ya autolei. Autónomos. Autónomos. Entonces, se ya hay que ver. ¿Va a ese punto? ¿Va a ese punto? ¿Por qué? ¿Pero en qué sentido? No en el sentido que alguna vez nosotros tomamos peyorativo y negativo. ese no es entonces el que vive verdaderamente según nos está diciendo sino que el auto ley quiere decir que vos verdaderamente interiorizaste profundamente como un buen cristiano es como decir yo no tengo que necesitar que alguien venga y me dice usted tiene que ir a misa usted tiene que ir a confesarse usted tiene que hacer bien formar bien su familia usted tiene que hacer el sacramento de su matrimonio me hago la auto ley entonces va ese pequeño ya está la cristiano así no tenemos esta autonomía esta auto ley y eso significa la ley de cristo impregnado en el corazón del hombre volvemos enseguida con maña de llarañe en nuevo testamento el 12 de septiembre el cardenal Stefan Wyszynski será beatificado en Varsovia la ciudad de la que fue obispo este gigante de la resistencia pacífica contra el totalitarismo comunista fue amigo de Juan Pablo II y reforzó el cristianismo en Polonia cuando el país estaba tras el telón de acero si hablamos de nuestra lucha contra el comunismo se puede ver que el papel del primado Wyszynski fue crucial fue un hombre que nunca utilizó la fuerza contra el comunismo pero fue gracias a su fuerza que ganamos el embajador de Polonia ante la Santa Sede es historiador y autor de una biografía del cardenal Wyszynski dice que la línea dura del cardenal contra el comunismo fue esencial para mantener la autonomía de la iglesia en Polonia En 1953 cuando los comunistas intentaban imponer sus reglas para nombrar obispos y sacerdotes él dijo non possumus non possumus no podemos y muy poco después los comunistas lo metieron en la cárcel El cardenal Wyszynski preparó a Polonia para celebrar en 1966 dos mil años de cristianismo en el país lo que le valió el apodo de primado del milenio también en 1978 contribuyó a la elección del papa Juan Pablo II con quien mantuvo una estrecha amistad hasta su muerte en 1981 Ahora su beatificado ofrece la oportunidad de recordar su legado y mostrar que hizo por Polonia en una época de prueba La vida de Wyszynski es la historia de Polonia durante el siglo XX y es muy importante que ahora de nuevo leamos lo que escribió Si nos olvidamos de nuestros héroes de Wyszynski de San Juan Pablo II del beato Jerzy Popielusko ¿Qué será de nosotros los polacos? En 2017 el papa Francisco reconoció oficialmente las virtudes heroicas del cardenal Wyszynski Tras su beatificación en septiembre será necesario demostrar un milagro realizado por su intercesión para que el primado del milenio sea declarado oficialmente santo Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco el Génesis el Éxodo el Levítico los Números y el libro del Deuteronomio les invitamos les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañeé todos invitados no se olviden de activar la campanita y de suscribirse Ñande Yarañeé En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa sorteamos una casa estrenar en la ciudad de Luque 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras del 2 de julio al 2 de octubre con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generas un cupón automáticamente seguinos en las redes sociales arroba San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra también podés realizar tus compras desde donde estés ingresando a www.sancayetano.com.py Por el año de la Eucaristía Ñande Yarañeé ofrece los cursos bíblicos todos los días todos los cursos se darán por la plataforma Zoom recibiendo el ID antes del inicio de las clases inscripciones e informes al celular 0981-505-036 Tomen y beban todos de él este es mi cáliz de mi sangre derramado por todos ustedes Ñande Yarañeé ofrece el curso modular básico para la plataforma Zoom con un programa académico especial por el mes de septiembre el apocalipsis el arrepentimiento Esther y el poder liberador de Dios todo por la plataforma Zoom de 20 a 21 horas más informes al 0981-505-036 Queridos amigos seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando nosotros sobre este tema tan importante ¿verdad? aquí entonces no es una ley que viene desde afuera y que se nos impone sino que esa ley propuesta por eso decíamos que la ley del Señor la ley de Cristo es antes que nada es una propuesta no es una ley impuesta sino que es una ley propuesta cada una de esas cositas nosotros mismos asumimos y por eso le decíamos recién que esta en realidad es una auto ley en el fondo se pudiera afirmar que la ley de Jesucristo es auto ley pero esta sería de otra forma auto ley pero en realidad si ya te estaba diciendo en griego podemos utilizar nomás también esa palabra quiere decir que vos sos autónomos nomos lo dice ley entonces quiere decir que nosotros ya podemos caminar solos podemos hacer nuestra vida solos pero no en el sentido de egoísta no sino que en el sentido de que yo soy tan responsable dentro de mi comunidad entonces no luego solamente porque el otro me necesita a veces puede ser que así concretamente no es que urgentemente te está necesitando entonces no no quiere decir eso sino que el auto ley el autónomo quiere decir que yo hago lo que tengo que hacer porque eso que yo hago es necesario para la comunidad y entonces yo me muevo y hago lo que me corresponde para que y para que la comunidad viva y que a tu oña Moíme tiene un ejemplo y fácil vea lleva por ejemplo mi pulmón mi pulmón trabaja en forma autónoma dice la auto ley autónomos auto ley y dice y lo que sea calculada tiene otro guanaje y la se pulmón tal vez será porque si no manotan de la pisa sino que esa es porque tiene que estar trabajando tiene que estar trabajando o si no amóntema caputime no nita ya manota entonces ahora apliquemos esta analogía una analogía sencilla simple pero para que entendamos que todo lo que es autonomía se abastece por sí mismo no en el sentido negativo sino que en el sentido positivo es lo que aquí nos está diciendo la vida cristiana tiene que ser así este tan responsable me vuelvo tan responsable que yo entonces en forma autónoma estoy aportando estoy ayudando estoy construyendo el reino de Dios y ese es el cristiano el que se da cuenta de su función y entonces también nosotros podemos poner la palabra responsabilidad responsabilidad entonces las cosas que nos pertenece a todos entonces yo lo asumo entonces pese soy responsable yo lo tomo lo tomo a pecho lo llevo a pecho todo esto ¿por qué? y porque quiere decir que bueno entonces le va a faltar algo a mi familia le va a faltar algo a mi trabajo le va a faltar algo entonces a ese grupo humano donde yo me estoy desarrollando si yo soy el papá en la familia y si yo entre comillas autónomamente no me estoy moviendo como un papá entonces va a faltar disculpame que te diga pero yo soy la mamá y estoy ausente o sea no soy autónoma alguien tiene que venir a decirte entonces si vos no sos autónomos autolei entonces quiere decir que nosotros no podemos realizar bien esa propuesta del señor el cristiano tiene que ser entonces responsable en síntesis te está diciendo vos tenés que ser responsable esa es la teología que está proponiendo aquí San Mateo tenés que ser responsable entonces yo no te voy a imponer simplemente por la ley y no voy a venir a controlarte la ley por la ley sino que estas son las leyes son las normas entonces que tenés que meter profundamente interiorización total y cuando es una interiorización total podemos decir que eso se vuelve en una actitud esa virtud es lo esencial porque entonces quiere decir que yo como soy ya responsable se me vuelve una cosa normal y lo hago porque yo estoy convencido y porque lo hago porque sé que eso es necesario hacerlo qué lindo que es entonces lo que nos está diciendo aquí el evangelio de San Mateo nos está llamando a nuestra propia responsabilidad no es exigencia que se impone desde fuera sin que el hombre tenga intervención en ella no es entonces algo que viene desde afuera sino que yo mismo intervengo mi propia vida mi propia moral mi propio pensamiento mi propia forma de ser intervengo Dios no obliga Dios comienza solo ofreciéndonos su vida Dios nos ofrece su vida aquellos que la quieren recibir se comprometen a existir de un modo nuevo partiendo de la gracia esto sí que está interesante aquellos que la quieren recibir se comprometen a existir o sea la existencia yo soy alguien yo me doy cuenta que yo soy necesario comienza a existir porque cada uno tiene un rol y tiene un papel importante dentro de la comunidad como yo le estaba diciendo y Pablo eso lo dice cuando escribe a los corintios entonces la vida de la comunidad dice es como el cuerpo el cuerpo a pesar de tener diferentes órganos con diferentes funciones al final de cuenta es un solo cuerpo cuando te duele un dedito y te duele te duele a vos te duele no es que te duele solo aquí nomás al dedito no ni caramelo porque porque estás mal sino que todo 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 tu ser si a vos te duele la barriga por decir así y entonces cada uno de nosotros tiene que entender son muchas partes dice pero todos cumplen una función importante y eso es lo que hace la unidad que linda esa analogía esa comparación que hace San Pablo llevan y no por eso dice después nosotros vamos a comenzar a gritar a llorar yo quiero ser hermano yo quiero ser ojo el ojo no dice yo quiero ser oreja la oreja no dice yo quiero ser no sé el estómago porque cada uno cumple su misión y su función específica y entonces desde aquí podemos entender que Dios comienza solo ofreciéndonos su vida y aquellos que la quieren recibir se comprometen a existir de un modo nuevo partiendo de la gracia volvemos seguida con más Ñandellarañe Nuevo Testamento Queridos amigos Ñandellarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos además con la sección Ñandellarañe responde a tus preguntas les esperamos a todos conozcamos la palabra del Señor no se olviden de activar la campanita y de suscribirse Ñandellarañe Por el año de la Eucaristía Ñandellarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días todos los cursos se darán por la plataforma Zoom recibiendo el ID antes del inicio de las clases inscripciones e informes al celular 0981 505 036 tomen y beban todos de él este es mi cáliz de mi sangre derramado por todos ustedes en San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo nuestros clientes en los dueños de casa sorteamos una casa estrenar en la ciudad de Luque 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras del 2 de julio al 2 de octubre con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generas un cupón automáticamente seguinos en las redes sociales arroba San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra también podés realizar tus compras desde donde estés ingresando a www.sancayetano.com.py Ayudanos a sostener este espacio de evangelización depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo recordá este espacio es para vos muchas gracias por tu aporte queridos amigos les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñan de Yarañe les esperamos a todos no se olviden de activar la campanita y de suscribirse ni de jane y de jane y de jane En el principio, vida, diste tú al morir Por este corazón no te importó todo el dolor Más fuerte fue tu amor por mí Ahora yo libre soy Por eso canto esa canción Libre soy, libre soy Voy por tu gracia y por tu amor Libre soy, libre soy Fue por tu gracia y por tu amor Por tu amor En el principio, vida, diste tú al morir Por este corazón no te importó todo el dolor Más fuerte fue tu amor por mí Ahora yo libre soy Libre soy, libre soy Por eso canto esa canción Libre soy, libre soy Fue por tu gracia y por tu amor Libre soy, libre soy Libre soy, libre soy Fue por tu gracia y por tu amor Por tu amor Por tu gracia y por tu amor Soy libre Fue por tu gracia y por tu amor Libre soy, fue por tu gracia y por tu amor Libre soy, libre soy, fue por tu gracia y por tu amor Por tu amor Por tu amor Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañ en Nuevo Testamento y estamos haciendo esta recapitulación de todo lo que es el Evangelio de San Mateo un Evangelio maravilloso, hermosísimo y ahora estamos hablando de esta segunda columna columna vertebral, ya es lo que hubo dicho, ¿verdad? porque son tres los elementos fundamentales dentro de la teología de San Mateo la comunidad, la iglesia como tal luego, cuando tenemos formada esa iglesia, esa comunidad tenemos la ley de Cristo y justamente ahora estamos reflexionando y decimos que la ley, queridos hermanos en estos cursos bíblicos estamos hablando sobre la ley de Cristo como nos presenta el Evangelio de San Mateo como él reflexiona, intuye que para que exista una comunidad seguidora de Jesucristo una comunidad que vive como iglesia necesita sus leyes, sus normas y como nos presentaba esta ley que no tiene que ser una ley externa tiene que ser una interiorización de los principios y de esos valores que el Señor, que Dios nos está trayendo Jaopea e Iñandeo y Ejeana como elemento que nosotros le llamamos la virtud tiene que ser parte entonces es una virtud del hombre y bueno, y así entonces vamos comprendiendo y vamos entendiendo aquí que dentro de la ética cristiana nosotros encontramos la figura de Pedro y es la iglesia la que anuda y desanuda ata y desata la realidad de Cristo presente en los creyentes se convierte en fuente viva de conducta de modo nuevo de enfrentarse con la vida y resolverla se dan cuenta porque somos nosotros entonces porque todo lo que como Jesús también dice en otro pasaje, en otro momento no es lo que viene desde afuera entonces lo que mancha sino lo que sale desde adentro y por eso decíamos que esa ley tiene que ser entonces una ley interiorizada una ley asumida que se vuelve en virtud entonces si nosotros entendemos esto vamos a comprender que somos nosotros quienes atamos o quienes desatamos las situaciones conflictivas en la vida del hombre en la vida de la comunidad somos nosotros es la comunidad la que ata o desata por lo tanto la realidad del Cristo presente en los creyentes se convierte en fuente viva de conducta en modo nuevo de enfrentarse con la vida y de resolverla nuevo modo de confrontarse enfrentarse con la vida y de resolverla y claro porque si nosotros desde el modo antiguo antiguo testamento por eso le decimos que simplemente vamos a afrontar la vida sobre normas simplemente sobre leyes externas y como decimos también nosotros decimos hoy en día hecha la ley hecha la trampa hecha la ley hecha la trampa en el sentido de que nosotros también podemos pasar por encima de la ley por la ley pero eso quiere decir que vos nos estás interiorizando o cuántas veces nosotros podemos saber de memoria muchas leyes nos robarás pero después como nos lo hemos interiorizado como esa ley nos llegó a formar parte y nos llegó a formar o a ser virtud en nuestra vida evidentemente que entonces eso no puede ser o si no hablamos y decimos y que nos ver a nuestros labios y decimos hay que ser corrupto y justamente porque no lo hemos interiorizado la interiorización es lo elemental y lo fundamental el interiorizar significa entonces entrar en lo profundo en lo esencial de la vida del hombre bueno y desde ahí podemos comprender todo lo que está significando aquí bueno por lo tanto la realidad del Cristo presente en los creyentes se convierte en fuente viva de conducta por eso te dice que es fuente viva de conducta porque ahora lo traemos a la realidad lo hacemos presente a nuestra realidad de modo de enfrentarse con la vida y resolverla en el fondo la ley de Cristo la ley de Cristo nuestro tema principal nos parece la expresión más adecuada al ser original humano la forma más adecuada al ser original humano una persona solo puede hallar su realidad al darse a los demás abrirse al otro por eso el ser original del hombre se conquista en el estar muriendo por los otros en la entrega a los demás el sacrificio que lindo que es esto entonces queridos amigos queridos hermanos en el fondo la ley de Cristo nos parece la expresión más adecuada al ser original del hombre el ser original como nosotros somos originales para con los demás solo podemos hallar nuestra propia realidad al ofrecernos al darnos da más alegría dar que recibir ahora apliquemos a nuestra propia vida es decir ese dar que significa un darse ese dar que significa un entregarse y eso es lo que verdaderamente entonces le planifica nos planifica nos enriquece abrirse al otro el ser original del hombre se conquista en el estar muriendo por los otros el ser original del hombre se conquista en el estar muriendo por el otro es decir y por lo tanto este se conquista en el estar muriendo por los otros en la entrega a los demás que viene a ser el sacrificio porque muchas veces cuando estamos hablando del sacrificio recuerden y a mi me parece muy interesante uno de los pedagogos grandes que renovó mucho dentro de la formación del camino de santidad San Juan Bosco ahí por ejemplo Brescoa lleva la mitad más de mil chicos tenían su oratorio porque todavía estaban en la mitad que llegaron a ser santos como modelo y testimonio tenemos a Santo Domingo Sabio pero dicen que así como Domingo Sabio dicen que en su oratorio existían muchos chicos imagínense entre mil niños muchos chicos muy buenos bueno pero cuando estamos estamos hablando aquí de esa generosidad y sobre todo de ese sacrificio dice que en un momento este chico se acerca a Isabel que él quería ser santo y que él entonces por eso se esforzaba y ponía piedritas por ejemplo en su zapato para que le moleste para que le estore entonces siempre esté como pensando y ofreciendo ese dolor por los demás o si no se ponía el cinto ese famoso el silicio se llama ese cinto que tiene esclavito mi estilo tachuelito para que para sufrir y ese sufrimiento ofrecer como Cristo por los demás aquí lo que vos tenés que hacer es hacer bien lo que tenés que hacer nosotros nosotros hacemos consistir la santidad en estar siempre alegres haciendo bien las cosas que tenemos que hacer a pego la vida cristiana hacer bien las cosas que tenés que hacer no busques extras porque ya el sacrificio significa esa donación y generosidad en lo positivo volvemos enseguida con más Nyan de Yarañe'e Nuevo Testamento Nyan de Yarañe'e ofrece el curso modular básico para la plataforma Zoom con un programa académico especial por el mes de septiembre el apocalipsis el arrepentimiento Esther y el poder liberador de Dios todo por la plataforma Zoom de 20 a 21 horas más informes al 0981 505 036 por el año de la Eucaristía Nyan de Yarañe'e ofrece los cursos bíblicos todos los días todos los cursos se darán por la plataforma Zoom recibiendo el ID antes del inicio de las clases inscripciones e informes al celular 0981 505 036 tomen y beban todos de él este es mi cáliz de mi sangre derramado por todos ustedes en San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo nuestros clientes en los dueños de casa sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras del 2 de julio al 2 de octubre con tus compras a partir de 30 mil guaraníes ya generas un cupón automáticamente seguinos en las redes sociales arroba San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra también podés realizar tus compras desde donde estés ingresando a www.sancayetano.com .py ayudanos ayudanos a sostener este espacio de evangelización depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo recordá este espacio es para vos muchas gracias por tu aporte este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada ¿Debemos los católicos involucrarnos en la política o es este un ambiente ya demasiado corrupto deshonesto donde es imposible vivir verdaderamente los valores cristianos? Mire, lo primero que me gustaría decir es que creo que a veces hemos tenido un concepto un poco reducido de lo que es la política y muchas veces pensamos que es responsabilidad únicamente quizá de algún gobernante de las personas que tienen un cargo público el velar por el bien común el velar por lo que llamaríamos normalmente política me gusta mucho el pasaje del Evangelio cuando Cristo le dice a las personas que lo interrogan ahí den al César lo que es del César y den a Dios lo que es de Dios todas las personas por el solo hecho de ser personas y vivir en sociedad tenemos una responsabilidad con nuestros hermanos con las demás personas que viven junto a nosotros no podemos como que lavarnos las manos y deslindarnos de nuestra responsabilidad política o social si pudiéramos llamarlo de esta forma el Papa Francisco incluso dice que es obligación de un cristiano involucrarse en política y entonces ¿qué significa esto? ¿cómo le hago? ¿tengo que optar por un cargo público? ¿tengo que no sé ¿qué tengo que hacer? miren creo que la doctrina social de la iglesia nos da unos principios muy claros y hay formas me parece muy concretas en las que podemos hacer esto primero siempre velar por el desarrollo auténtico del ser humano cuando en cualquier tipo de política cualquier tipo de acción empresa cualquier cosa que tenga un impacto en la sociedad se está buscando únicamente el beneficio de unos pocos a costa de otros cuando se está poniendo en riesgo la dignidad de una persona es que entonces tenemos un problema porque la política el rol social que tenemos todos siempre se debe traducir en eso en un bien para las personas en segundo lugar este tema de el bien común qué importante es pensar siempre en la comunidad y aquí podría entrar el tema bueno la riqueza no la riqueza el generar dividendos resultados vamos a decir una cosa si esto que yo voy a hacer se traduce en un bien objetivo para la comunidad estoy quizá generando empleos estoy quizá favoreciendo el bienestar de las personas que están a mi alrededor pues qué bien siempre y cuando lo hagamos como decíamos antes poniendo a la persona en el centro y buscando siempre el desarrollo integral de cada persona si logramos esto y que todo lo que nosotros hagamos nuestro trabajo nuestras iniciativas quizá si alguien tiene un cargo público también mediante sus políticas públicas mediante sea lo que sea que hagamos si logramos eso que se traduzca en un bien real objetivo para las personas de nuestro entorno es que entonces podríamos decir que estamos haciendo una buena política una política católica cristiana y por último eso el asumir siempre nuestra propia responsabilidad pues sí habrá gobernantes que nos gusten más que nos gusten menos habrá gobernantes con los que pensamos que van a promover cosas que ayudan a vivir los valores cristianos habrá otros que pensaremos que quizás no ayudan a vivir estos valores cristianos y sí tenemos que hacer lo posible por generar esas estructuras pero tenemos sobre todo que asumir nuestro papel y cada quien tiene que discernir cuál es ese papel habrá algunos que quizás sí estén llamados a involucrarse directamente ahí habrán otros que lo hagan desde su trabajo habrán otros que lo hagan en su familia con la gente que tienen a su alrededor pero más que asignar una responsabilidad a un tercero mi invitación en este momento es asumamos todos la propia responsabilidad que cada quien se cuestione desde su realidad desde su entorno cómo puede aportar a lo que decíamos antes al bienestar al desarrollo integral de cada persona y a que todo lo que hagamos se traduzca en un bien para la comunidad queridos hermanos estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor hoy leemos la carta que escribe San Pablo a Timoteo estamos en la primera carta que escribe a Timoteo capítulo 1 del 1 al 2 luego del 12 al 14 Dios tuvo compasión de mí y San Pablo jamón me uina a Timoteo Pablo apóstol de Cristo Jesús por mandato de Dios Salvador nuestro y de Jesucristo Jesús nuestra esperanza a Timoteo hijo suyo engendrado por la fe gracias misericordia y paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús Señor nuestro doy gracias a Cristo Jesús Señor nuestro quien me fortaleció se fió de mí y me tomó a su servicio a pesar de mis blasfemias persecuciones e insolencias anteriores él tuvo compasión de mí porque yo lo hacía por ignorancia y falta de fe aquí entonces en primer lugar Pablo se está presentando a Timoteo ciertamente que le está escribiendo y también él le quiere animar recordemos que Timoteo es un joven que está al frente de una comunidad y de cierta manera cuando Pablo le está escribiendo ley motifidea central justamente que encontramos en toda esta carta es el de animar de entusiasmar a este joven que está al frente de la comunidad pero entonces Pablo le escribe y le alienta le anima y él mismo se pone como ejemplo también de su propia vida de lo que él pasó como él era y esto es lo más importante queridos hermanos entender esta gracia y por eso Pablo después está diciendo aquí a esta comunidad y sobre todo escribiéndole a Timoteo que Dios se fió de mí y me tomó a su servicio a pesar de mis blasfemias persecuciones e insolencias anteriores él tuvo compasión de mí y le ha dado toda esta gracia para que después él sea el apóstol de los gentiles todos podemos queridos hermanos lo importante es la conversión y lo importante es el seguimiento de Jesucristo para hacer tanto bien a quienes lo necesitan y que la bendición del Señor descienda sobre ustedes el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo Amén Hijo mío lo que te aflige y asusta se encuentra en las manos de Dios se encuentra en las manos de Dios Hijo mío no temas ninguna angustia no se turbe tu corazón no se turbe tu corazón ¿Acaso no estoy yo aquí? que soy tu madre bajo mi mando y en mi regazo te cuidaré ¿Acaso no estoy yo aquí? que soy tu padre toma mi mano y hacia mi hijo te llevaré Hijo mío lo que te aflige y asusta se encuentra en las manos de Dios nada es imposible para nuestro Dios Hijo mío no temas ninguna angustia no se turbe tu corazón no se turbe tu corazón ¿Acaso no estoy yo aquí? que soy tu madre bajo mi mando y en mi regazo te cuidaré ¿Acaso no estoy yo aquí? que soy tu madre toma mi mano y hacia mi hijo te llevaré déjame consolarte déjame a Jesús llevarte déjame ser tu madre déjame consolarte déjame déjame a Jesús llevarte déjame ser tu madre ¿Acaso no estoy yo aquí? ¿Acaso no estoy yo aquí? que soy tu madre bajo mi mando y en mi regazo te cuidaré ¿Acaso no estoy ¿Acaso no estoy yo aquí? que soy tu madre toma mi mano y hacia mi hijo te llevaré te cuidaré te cuidaré te cuidaré te cuidaré en el Nuevo Testamento estamos reflexionando nosotros sobre la teología de San Mateo en esta teología maravillosa que San Mateo nos presenta y nos regala los pasos concretos ¿verdad? en la vida cristiana en la vida de cada joven en la vida de cada chico y de cada adulto de cada padre y de todos todos los que estamos haciendo este camino de santidad y aquí nos hablaba de la generosidad y la generosidad que nos hace entender que somos capaces también de sufrir por los demás en este sentido es el sacrificio cristiano algunos piensan que es entre comillas el sacrificio viene a ser como llevo y soy un masoquista que me gusta sufrir que me gusta no sé anda ahí cristiano anda ahí por lo menos anda ahí el sacrificio cristiano el sacrificio cristiano es entender en el día a día los problemas las dificultades y no es que también yo voy a quedar ahí con eso y disfrutando y quedándome con el sacrificio o con el dolor no sino que entendiendo que cada día tiene su dolor y cada día tiene su sacrificio pero eso es lo que yo acepto y entiendo y sobre eso comienzo a trabajar y ofrezco ese sacrificio pero buscando siempre qué cosa y buscando siempre las cosas buenas para mí para los demás para la comunidad según esto más que como norma de tipo jurídico la ley se presenta como una expresión del ser de Cristo presente en los cristianos qué lindo entonces ser de Cristo presente en los cristianos el ser de un Cristo presente en los cristianos ese es el verdadero entonces este elemento que nosotros estamos estudiando elemento llamado ley es esta ley la que nosotros tenemos que poner en práctica verdad entonces esa expresión de amor esa expresión del ser de Cristo presente en los cristianos por lo tanto eso te tiene que traer la salud es decir la salvación esa salud esa salvación que significa la alegría la dignidad la serenidad la realización la planificación de tu vida eso significa el religarte a tu esencia la religión a tu propia vida a lo esencial y a lo fundamental bueno entonces es la ley que surge de Jesús como lo demuestra el sermón de la montaña la ley que surge desde Jesús el sermón de la montaña es ley que se dirige hacia la ayuda de Jesús en los pequeños y en los pobres tuve hambre y me diste de comer tuve pero es la ley que viene a ser la ley que se llegó a formar en tu vida como una actitud tuya entonces tuve hambre y me diste de comer pero señor cuando te vimos y cuando lo hiciste conmigo mejor dicho con ese hermano triste con ese hermano pobre con ese hermano necesitado lo hiciste conmigo entonces entonces el sermón de la montaña es la ley que se dirige hacia la ayuda de Jesús en los pequeños y en los pobres en los pequeños y en los pobres los pequeños los pequeños todos los que necesitan los pobres todos los que estamos necesitando de una ayuda de parte del hermano que no viene a ser simplemente el aspecto económico el aspecto económico es uno uno de los elementos dentro de nuestra vida pero este aquí es trabajar por el hombre buscar la felicidad del hombre de la persona visitar a un enfermo dice ese enfermo se siente súper feliz cuando te recibe en una visita que es una visita desinteresada una visita de compañía y así cualquiera de las cosas que nosotros estamos haciendo como lo hacemos tiene que salir desde adentro pero es el cristo ley es el cristo ley esta es la ley de cristo no es gracia se ha acusado a san mateo de quedarse simplemente en el nivel de lo exterior bueno eso es lo que le acusaron verdad a san mateo y le dicen no este se queda solamente en lo exterior pero sin embargo san mateo va mucho más allá no simplemente en lo exterior de las acciones del hombre o de las obras de lo que uno hace allá san mateo no se queda simplemente en eso seguiría en un esquema simplemente israelita si se quedase en eso en que se mide a las personas por aquello que realizan y se olvida el fundamento del amor y de la gracia se iría en un esquema simplemente israelita en que se mide a las personas por aquello que realizan y se olvida el fundamento del ser humano que es la gracia y sobre todo que es el amor estos son los fundamentos gracia y amor pues bien creemos que la ley según san mateo no se funda ni se queda en obras su punto de partida es la venida salvadora de dios en jesucristo este es el punto de partida la venida de dios es la obra salvadora y por eso te pone el capítulo 1 y el capítulo 2 porque y ahí prácticamente te está mostrando la encarnación el misterio dentro de esta teología cuando hablamos la ley de cristo quiere decir que la primera ley de dios para con el hombre es su donación su generosidad se hace igual que nosotros entra en nuestra historia y así vamos concluyendo por el día de hoy queridos amigos queridos hermanos que la bendición del señor descienda sobre cada uno de ustedes y que podamos interiorizar hacer que esa ley de cristo sea parte de nuestra vida se vuelva una virtud de nosotros el padre y el hijo y el espíritu santo amén y volvemos la próxima con mañan de yarañe nuevo testamento este programa cuenta con el apoyo de la fundación santa librada esto fue ñan de yarañe con el padre Víctor Luis Cabañas que no ni ni Gracias por ver el video.